A finales del 2003, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, un grupo de 604 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue enviado a Irak, en lo que se llamó la Unidad Fuerza de Tarea Quisqueya en apoyo a Estados Unidos en conflicto con esa nación de Medio Oriente. Fue una experiencia nueva y a la vez traumatizante para muchos de los que participaron en esta guerra, que aún sigue viva en sus memorias tras 16 años. Cuando usted tenía que ir a relevar a un soldado, que ya llevaba qué sé yo cuántas horas de servicio, o que amaneció, que cuando te llaman fulano te toca, eso era un peligro terrible porque era debajo de fuego, fuego, mucha bala, muchos misiles. De tal manera yo estoy hasta sordo de este oído. En este oído yo no escucho nada. A mí es que háblame duro. Según cuenta el ex cabo Antonio Martínez, hoy pastor evangélico, a pesar de que sabían que sus vidas corrían peligro, aceptaron ir a esta misión poco usual en el país por todos los beneficios que supuestamente recibirían a su regreso. Nunca hubiera visto ni siquiera 50 mil pesos juntos y me hablaron que me iban a enriquecer y que me iban a dar un apartamento y que si llegara vivo pues me iban a pensionar. Y estos chalatanes que están ahí, estos ladrones, estos mafiosos que están ahí, tienen lo de nosotros guardado y no nos lo quieren soltar. Estos ex militares, que aseguran sobrepasan los 200, fueron apartados de las filas de las instituciones castrenses a las que pertenecían y han formado el Club de Veteranos Unidos para reclamar lo que les prometieron luego de haber expuesto sus vidas en una guerra que ni siquiera era para defender su país y que les ha dejado serias secuelas. De nosotros por lo mínimo hay como 20 o 30 guardias que tienen problemas, que entran a los sitios a veces un trago y alman lío, y no es porque quieren alman lío, sino que se recuerdan de toda esa secuencia de la guerra, de esos tiros, porque no es lo mismo usted ve una película de Rambo tirando en un helicóptero que usted está ahí, no es lo mismo usted ve una película y que a veces hasta un tigre de esos tiros de una película y usted ve que el tiro va para arriba y usted se asusta en el mueble, ahí en vivo los únicos militares que andaban en vehículos de ser protegidos eran nosotros. Yo sé que la placa de acero que nos protegía a nosotros en Ira era Jesucristo, porque los españoles andaban en tanques de guerra, los americanos andaban en tanques de guerra, que para poder salir de un americano de esos habían que darle con un avión era. A nosotros con cualquier arma, de cualquier calibre, sea una pistola 9 milímetros, salían de nosotros porque los vehículos de nosotros andando no tenían protección, no eran brindados. A nosotros nos dieron unos vehículos que eran en una camioneta Chevrolet y le hacían unos muros de saquitos de arena para que la bala no sobrepasen donde estaban nosotros. Fue Dios que dijo, son militares, ya que lo mandamos a esa guerra y lo vamos a engañar con los beneficios que en verdad a ellos les salen como un veterano de guerra. Dice Dios, vamos a darle la vida ya que no le van a dar el dinero cuando regresen a su país. A pesar de sus innumerables visitas a las autoridades, buscando respuesta a su situación, hasta el momento todo ha sido en vano. Empezando desde el número uno del presidente de la república y todos los funcionarios, se han hecho todos los soldos. Hemos ido al ministerio de la Fuerza Armada, no nos ponen asunto. Hemos ido al palacio presidencial, hemos hablado con la ministra, con Alejandrina. Tampoco nadie se preocupa por la situación en la cual nosotros estamos viviendo hoy. A mí no me interesaría jamás volver a la Fuerza Armada. Me siento traccionado por las Fuerzas Armadas. Los 604 apartamentos que se hicieron para nosotros, lo hicieron ahí en el Polvorín, después que usted cruza el puente de Villameña, ahí están. 604 viviendas para nosotros. Cuando regresamos aquí al país, las llaves las cogieron funcionarios, militares, políticos, y se las repartieron a su gente. Porque eso se nos prometió antes de irnos, que eso era el coronel, cuando en ese entonces era el coronel Valle Pichardo, que ahora mismo es general, que era J3. Yo hasta ahora mismo soy chiripero. Donde quiera que me llaman, yo voy a buscarme la comida de mis hijos. Hay muchos que son tacitas, hay muchos que conchan en rutas, hay muchos que tienen tiendas de herrería, muchos son mecánicos, muchos estafizan muebles. Están sobreviviendo. El guardia tiene una táctica que sobrevive en cualquier área. Pero hasta ahora mismo no tenemos ninguno de nosotros. Estamos beneficiados de lo que el Estado nos prometió para ella dicha guerra. Para el mayor general retirado de la Policía Nacional, lo que han hecho con este grupo es un atropello y una violación a la misma Constitución y la Ley de las Fuerzas Armadas. La responsabilidad del gobierno, de las instituciones que debieron resguardar, proteger y garantizar los derechos de esos militares y policías que fueron, es lo que ha venido a traer las consecuencias de que hoy estén presentadas todas estas vicisitudes y las enfermedades que han presentado doscientos y pico de estos miembros que han sido cancelados injustamente, violando la mayoría de sus derechos sin haber sido expuestos o tratados como debe ser. O sea que le correspondía al Estado y a las instituciones que ellos pertenecían mantener el cuidado, el tratamiento, además de todo lo que le habían ofertado, que es un plan de vivienda que debería estar estipulado en todos los policías y militares del país y un plan de seguridad social eficiente. Criticó además que en el dos mil dieciséis el presidente Medina condecorara mediante decreto doscientos treinta y cinco dieciséis a un grupo de los militares que fueron a Irak, pero solo a los que siguen teniendo vida militar activa, mientras los demás quedaron fuera. No se le cumplió a ellos con ese reconocimiento porque si ellos hicieron lo mismo que hicieron los otros. El que no estén en las filas no quiere decir que no se merezcan el reconocimiento porque fue por la misma hazaña. Entonces, ¿por qué esa exclusión y esos privilegios? Esos privilegios para algunos. La constitución nuestra habla de que no debe haber privilegios y sin embargo para algunos de ellos ha habido privilegios, para otros no. Esos jóvenes y esos soldados o ex-soldados y ex-policía dominicano deberían, todavía están a tiempo para que el Estado dominicano, el gobierno en representación de su empleador, asuma su responsabilidad y le garantice sus derechos y le den su pensión, porque fue en desempeño de sus funciones, que recibieron ese trastorno y esas enfermedades y le den todas sus garantías. Hoy, muchos de estos ex-militares tratan de sobrevivir, a pesar de los traumas permanentes que les dejó la guerra de Irak, viviendo en su mayoría en extrema pobreza y otros como este grupo, tratando de luchar por sus derechos, reclamando las villas y castillas que les prometió el gobierno de turno, pero que independientemente el partido que hoy esté en el poder, debe cumplir la promesa que se les hizo a estos hombres, que con valentía y honor lograron sobrevivir y representar a República Dominicana en una guerra que ni siquiera era nuestra.